Bueno, señores, vamos a retirarnos, organizando un trencito, ya está el arquitecto que siempre se comide, así como todas, y estaremos saludando luego del programa y repartimos besos para todos los que han perdido esta noche y en las otras noches, ámbar a la humanidad. Nos vamos con una canción muy inéctrica, si se quiere. Nero, nero, nacido, nacido, Andrés está enamorado. El objeto de su amor, o mejor dicho, los objetos de su amor, son tres, tres hermanas. Tres hermanas, tres hermanas, para verte, te vas, 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 te vas. Andrés, vamos a un lado, vamos a los trenos, no quiere a una zona, quiere a la playa. 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 Y por su brazo se le dirá Bueno, 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 bueno Dijo Andrés que me dejé Manda de ti del bello que la frente de la banana Basta el brazo y la vuelta de la banana Andrés, aprita fuertemente la banana Y pide el primer deseo Una hermana, una hermana Concedido, concedido Dice el genio, dice el genio Y una de las hermanas se arrojó sobre Andrés Pero Andrés dijo, quiero a las tres Bueno, dijo el genio, aprieta de nuevo la banana Andrés, aprieta fuertemente la banana por segunda vez Y dice, formula tu deseo Otra hermana, otra hermana Y la hermana se le tiró encima Y la hermana se le tiró encima Y se casó con el genio Y se casó con el genio Pero Aquí sigue la hermana y otra hermana Y sigue la hermana Y la hermana se le tiró encima La mujer está ahí, antes de apretar tres vellas en la banana, bella la luz. ¡Adiós! 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 Gracias.